Yo me siento peruano Arriba, siempre arriba, Juevita Jueva con orgullo por el Perú Arriba, siempre arriba, Juevita Con un gran aporte iremos al Mundial Un gran equipo en nuestra selección Gracias muchachos, todos grandes son Arriba, siempre arriba, Juevita Juega con orgullo por el Perú Arriba, siempre arriba, Juevita Con un gran aporte iremos al Mundial Un gran equipo en nuestra selección Gracias muchachos, todos grandes son Un gran equipo en nuestra selección Gracias muchachos, todos grandes son Nos vamos con Boa, Rusia Peruanos unidos, todos Juevita rumbo al Mundial Orgullo de Guamachuco Nos vamos con Boa, Rusia Peruanos unidos, todos Juevita rumbo al Mundial Orgullo de Guamachuco Esta limpia, estaba peleando más que jugando Bueno, esta peluca es el que me llegó ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú, carajo! ¡Que vive de Perú, carajo! Perú ¡Vamos Perú! Muy bien ¡Que vive de Perú! Gracias por ver el video.